Unas horas cercanas, Fra coordena contigo la reunión con esta empresa, ok? Conéctate con Fra para ordenar la reunión, muchas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones, se los sonó. Me llamo en helicóptero a la base de rota y en 03 estamos en Argelia, compadre, te lo digo por experiencia, en un black house.